No debe de haber nada secreto, siempre que le interese a la población. Pero bueno, otra noticia... Ojalá eso quede esclarecido. Sí, una noticia buena esta mañana es que el padre no va a ser recibido, por lo que vemos hasta ahora... Leonardo Serrano. No va a ser recibido por... Don Leopoldo, el sacerdote, no va a ser recibido por la presidenta Xiomara Castro hasta ahora. Hasta ahora, aunque yo creo que al final que esté resuelto debería de hacerlo. Pero ha nombrado a un ministro. Al señor Tomás Vaquero, y a través de una llamada telefónica, él dio a conocer las palabras que ella expresó en torno al caso del sacerdote que inició esta peregrinación la semana anterior. O sea, el ministro repitió las palabras que la presidenta le dijo que dijera al aire. No, ella habló con el padre a través del señor Vaquero. Ah, qué bueno. Entonces sí habló con ella. Correcto. Habló ya con él. Luisa Nariva sigue con el padre, y es que nos tiene los detalles y escuchamos la llamada. Ferma Paliente de Honduras, te lo digo. Muchas gracias. Pero quiero decírtelo personalmente en tu cara. A eso vengo, no vengo a otra cosa. No vengo a otra cosa. Sí. Bueno, miren, yo sé cuál es la lucha suya, sé el esfuerzo que está haciendo. Yo le pedí a Tomás que se reuniera con usted para explicarle la situación, cómo estamos con el IP. Sí. Con los fondos del IP. Es importante que usted conozca, porque ahí ya hubieron actos de corrupción, él le va a explicar. Pero igual decirle que como gobierno estamos tomando las medidas que son necesarias para poder apoyar en las necesidades que hay precisamente ahí en la colonia. Entonces, he entendido que el día de ahí hay el FIS. Sí, sí. Viendo los topógrafos, uno para ver lo de las escuelas, igual también para ver lo de la pavimentación. Sí, sí. ¿Y lo otro es la energía eléctrica? Sí, lo de Lina también. Bueno, ahí le quiero comentar algo, porque lo de Lina es el terreno que está enfrente, ¿verdad? No, no, el terreno es que eso ya estaba casi terminado, señora presidenta. Fue el IP que armó un nudo allí, la culpa no la tiene el ministro de Lina, no, a él no lo dejaron terminar el trabajo, los del IP no lo dejaron. Entonces, el problema no es de Lina, fue que el IP se metió allí y no quiso que avanzaran. Entonces, yo ya hablé con el ministro de Lina, allí solamente que usted le recuerde que cumpla y que termine, que el proyecto ya está avanzado, ya está bien avanzado la legalización. Hagamos una cosa, mire, miremos a ver, acuérdense que ahorita el IP está intervenido con una junta. Sí, pero la documentación la tiene Lina, dos documentaciones, uno la sacó el IP y la otra el INA, el INA tiene la verdadera, entonces con el IP no nos metamos ya, solamente a la hora de registrar las escrituras. Ok, entonces voy a hablar con Funes. Exacto, exacto. Para pedirle la información. Exacto. Voy a pedirle la información, eso por un lado, lo de la ENE, Eric ya está entendido. Sí. Eric va a mandar a hacer todo el estudio y para pasármelo a mí y poder aprobar los fondos. Sí, sí, sí. Entonces, el terreno con el INA, si usted me permite, es que yo en realidad no sabía, yo, a mí lo que me dijo el ministro de Sol, José Carlos Cardona, que era un terreno que era de la, que estaba de la Oavi. No, 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 es del INA, es del INA. Ok. Sí. Entonces déjenme investigar, eso lo voy a investigar ahora mismo para saber cómo está la situación y poderle informar. Sí. Su teléfono lo tiene Tomás también, ¿verdad? Sí, lo tiene, lo tiene medio mundo. La presidenta se va a la casa. Bueno, que me lo pasen a mí también, por favor. Sí, sí, muy bien. Para poder tenerlo y tener una comunicación directa con usted. Sí, aquí el ministro de Gobernación lo tiene también. Ok, entonces yo le voy a pedir a él que le pase mi nombre para que usted con confianza me llame. Ok, está bien. Y le debo un seguimiento a lo que está pendiente. Excelente, excelente. Y entonces me va a recibir, yo quiero saludarla, déle un abrazo. Es lo que yo quiero. Bueno, entonces, mire, déjeme, déjeme, usted, usted llega a Tegucingalpa hoy. Sí, yo aquí ya estoy cerquita, ya casi. Yo creo que estoy en unos 12 kilómetros yo llego y voy caminando. Después voy a la basílica, agradecer a Dios. Y voy a celebrar misa en la basílica. Bueno, si quiere yo le aviso porque yo voy saliendo ahorita a una reunión. Y le confirmo yo la hora, como voy a tener su teléfono. Sí. ¿Le parece? Yo creo que en unas dos horas y media, tres horas estoy allá todavía, porque tengo que descansar. Sí. Entonces, entonces, si lo que a través de su teléfono usted me pase. Si quiere, anóte, que alguien se lo anote ahí, si quiere. Coincidamos. Verdad, para mí también va a ser un placer darle la mano, con mucho gusto. Entonces, que le anote alguien mi número ahí, para que lo hagamos más personal, si quiere. ¿Tiene alguien que se lo anote? Que le dé Tomás mi número y Tomás le pase el suyo. Ok, está bien. Muy bien. Bueno. Mucho gusto, Presidenta. Mucho gusto. Igual, igual, igual. Ánimo. Estamos contigo. Bien, bien. Nos agrada, nos agrada mucho, Cecia y Carolina.